La cúpula militar corrompida, corrupta hasta los tuétanos y gangrenada, es difícil imaginarle una evolución política a ningún sector en particular, porque como casta, toda, es como si tú me hablas de la casta de la dirección del PSOE o de la dirección del PP, son castas, corruptas hasta los tuétanos. Hay gente honesta, quizás queden algunos, quizás que de las soluciones para España estén de parte de esas castas donde un sector permite, acepta que evolucione el régimen político español deslastrándose de la tutela o del ejercicio del poder por lo más podrido es. Bien, en Venezuela esa esperanza es reducidísima a casi nada, porque si va a todo el Estado en su estamento judicial, en su estamento, digamos, escolar, sanitario, todo eso es mugre. Y en el estamento militar y policial no provoca ni nombrarlo, eso es la cloaca de la cloaca. Pues bien, aún ahí, mira lo que ocurrió el 13 de febrero del año pasado, no de abril, 13 de abril. Perdón, chico, la edad, mira, es una memoria un poco complicada, el 30 de abril del año pasado, del año 89, del año 2000, no, del año 1000, 2019. Leopoldito armó un golpe. ¿Y con quién lo armó? Con el jefe del SEBIN. Y el jefe del SEBIN, pues no lo había puesto allí, Maduro y Chávez, es un oficial de carrera, socio del pollo, amigo del pollo, qué sé yo. Y ese tipo, tal Figuera, está en los Estados Unidos cantando, ajá, pero la traviata. Ajá. ¿Y quién es entonces? ¿Quién quedó allí? Bueno, alguien peor que él, pero él se salvó allí. Él salió, él salió de circulación y vino y cantó lo que sabía. Pero él tenía armado un golpe, era compadrino y el jefe del Tribunal Supremo, un antiguo ampón vestido de toga y birrete como presidente del Tribunal Supremo. Acá. Bien, esa gente pudiera haber originado un cambio de régimen. ¿Acaso Padrino podía haber dado el golpe? Yo no soy de los que va a criticar a Leopoldo López por haber intentado un golpe contra Maduro. Le puedo criticar que es un imbécil completo que llegó a confiar en quienes iban a delatarlo sí o sí y lo delataron sí o sí. Pero parece que el tal del SEBIN, el policía, no estaba tan al tanto, quedó muy expuesto y se largó y está cantando todo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede venir en esta cúpula militar? Todo y nada. Esa es la verdad. Nosotros dependemos de que se fracture. Por eso la mejor hipótesis para nosotros es que se caigan a tiros entre ellos. A ver, es eso imposible. No, no es imposible. Sí, eso ocurrió. Estaba yo hablando con el amigo Gustavo Bueno en Oviedo cuando me llegó la noticia e hice un video que se llama La Carlota, se llama El Golpe de la Carlota. Búscatelo en YouTube porque te voy a dar cuenta. Bueno, ese día estaban frente a la Carlota, es la base aérea interna de Caracas y allí estaban Leopoldo López, al que había sacado de la cárcel el tipo del SEBIN, no de la cárcel, de la Embajada de España, de la Embajada de Chile, donde estaba refugiado. Y se lo llevaron a la Embajada de España después de que fracasó el golpe. Pero esa es una liberación de Leopoldo, pero el golpe era con Padrino, pero Padrino se le echó para atrás. No solo le echó para atrás, sino que hay que opresar un gentío después de ese fiat. Y bien, era parte del esquema de lo que, ¿cómo se llama? Había prometido el esquema militar de los tontos estos del gobierno Guaidó. Igual que el de una operación de meses antes, ¿cómo se llama? Con la entrada de la ayuda humanitaria, con otro militar, que son tantos nombres de corruptos. Ya no me caben por cabeza tantos corruptos, es la verdad. Clíber Alcalá Cordone, que fue un mano derecha de Chávez. Y bueno, y estaba montando un operativo militar desde el exilio en Colombia, a muy amigo de la fiscal. Ey, no me pidan, yo no puedo echar todos los cuentos. Yo los he hecho después que fracasaron, pero yo vivo buscando algún hilo que me conecte. Yo hablé con Clíber Alcalá varias veces, ¿quién? Y me habló de la inminencia de aquello, pero que era para el primero de mayo. El primero y dos de mayo venía el derrumbe de la cúpula militar y el del gobierno. Pues misteriosamente el 30 Leopoldito aborta, compadrino, el esquema del golpe militar. Y entonces quedó el gobierno otra vez para adelante con el control de la situación. Una situación como esa, sin que tenga tan malos socios como Leopoldito, puede ocurrir. Entonces la esperanza en que se resquebra esa unidad de la cúpula militar, no la perdamos, Luis, porque si no es eso, ¿qué es? ¿Qué es lo que podemos esperar? Huelga general no puede haber porque no hay trabajadores. Eso se acabó en Venezuela. Eso que llamaban sindicatos, por allí quedan algunos reductos prácticamente mendicantes de lo que se llamaban los sindicatos. ¿Qué puede caer? ¿Huelga industrial? No hay manera de que ninguna fuerza viva, movilizaciones. Pero Dios mío, si en Venezuela se produjeron las más grandes movilizaciones de América, todas. Eso eran millones de personas en las calles. Y esas fueron las que traicionaron los Leopoldo, los Capriles en el 2002 y la cúpula militar que también de gallinas se entregaron contra Chávez. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Una sociedad desguarnecida, hundida, reventada, rinconada, porque todas las propuestas de poder alterno contra el chavismo, fracasaron. Y ajá, ¿y de qué nos queda confiar? Ojalá que se maten entre ellos. Por ejemplo, hay una pista que tienes que seguir. Hay, efectivamente hay un lío de Diosdado con Maduro. Diosdado Cabello es un factor, carajo, muy prudente. Es el tipo más astuto que tiene esa peste política del chavismo. El Diosdado, ¿qué es lo que busca? Busca el poder para su sector. ¿Y cuál era el sector del sector militar? Pero Padrino se lo fabricó Maduro para envainarlo y arrinconarlo. Y ha resultado que la Fuerza Armada, después de ser dominante por la vía de Diosdado, ha pasado a ser dominante por la vía de Padrino. Y Diosdado está en el medio, haciendo lo que puede, digamos, postrándose de enojos ante Maduro. No haya cómo figurar como aliado incondicional de Maduro, pero ese tiene el alma de traidor. Ese tiene el alma de puchista contra Maduro. Y Maduro lo sabe en todo lo envaina, lo arrincona y tal. Entonces, yo no sé si conoce que tengo el raro honor de que este loco de atar del Diosdado me saca todos los miércoles en su programa, El Mazo Dando, que tiene una audiencia, no sé, de 8 o 10 mil personas. Y entonces me saca un comentario donde él le corta todo lo que yo diga. Por ejemplo, este comentario, él puede decir todo lo que dije contra Maduro, el Perón, contra Leopoldo y Lamut y los ladrones. Eso lo pone y quita esta parte que él es un ampón, que él es un ampón de primera línea. Esa la quita porque él no me pone a hablar a mí contra él, pero él usa lo que yo digo astutamente para que, digamos, entretener. Hay quien me haya dicho que esa manipulación que él hacía es para desvirtuar que yo tenía eventualmente en años pasados una cierta influencia en las Fuerzas Armadas. Y bueno, la habrán acabado de tantas calumnias y de tantas, ¿cómo se llama? Entredichos que ha creado Diosdado. Pero nadie se engaña con nosotros. Nosotros estábamos por derrocar militarmente el gobierno. Nosotros no estamos por aventuras de invasióncitas y un cuerpito armado. No, no, no. Lo nuestro era aprovechar una crisis de Estado para reventar al Estado chavista. Y no hemos conseguido la fuerza otra vez. La tuvimos y se malbarató. Yo no estaba en la dirección de eso. Fue el año 2002 donde me da hasta vergüenza decirlo. Toda la cúpula militar, la élite militar resolvió en lugar de echar tiros, irse a la Plaza Altamira a echar discurso, chicos. Se fueron a la Plaza Altamira y se montó esa grotesca imagen de unos militares echando mítines en una plaza pública contra Chávez. Y Chávez frotándose las manos, viéndolos destrozarse como élite militar alternativa contra su director. Y de ahí viene el problema militar en Venezuela. Nace allí con la decadencia y ruina de toda la cúpula militar. Y les dio tiempo en 20 años para relevar históricamente, pero a miles de oficiales. Es más, multiplicaron los oficiales, lo multiplicaron por 10. La cantidad general es una cosa impresionante. Creo que hay mil generales para un ejército. A veces puede haber más generales que sargentos, chicos. Ellos hicieron un desastre los chavistas. Y bueno, ¿qué se puede esperar de allí? Bueno, se puede esperar Pollos Carvajal. No sé qué pasa, pero siempre hay algún portador de la traición en cierne que nos puede ayudar de cualquier manera. ¡Viva el Pollos Carvajal! Aunque es un torturador, criminal y ladrón de 30 años. Es lo que nos queda así, Luis, porque de alguna manera esta gente hay que salir. No sé si por poner alguna ley, ley de salvaguarda de sapos confidentes y todo, para que todo lo que quieran, todo lo que quieran en reventar al gobierno, alguna garantía hay que darle de que no lo va a poner ahí.